¡Suscríbete al canal! No sé si es un 74-26, me parece un poco exagerado, pero yo creo que sí, ¿no? Yo creo que Cerberus debería ser favorito para este partido. Sí, yo creo que sí, yo creo que el equipo de Cerberus tiene las de ganar en este partido. Además, tienen una plantilla completa, no ha habido problemas tampoco de que se les ha ido un jugador o han tenido problemas con alguno de ellos. Están los cuatro juntos, están los cuatro bien y eso es un punto a favor para ellos. Y en el MVP de la pasada jornada. Si vemos a un OVNEX otra vez enchufado, como lo vimos en la jornada número 2, puede dar mucho que hablar el equipo de Cerberus. Por otro lado, el equipo de Skulls tiene ese pequeño problema, ¿no? Ese pequeño hándicap que ha tenido algún problema con algún jugador. Y además se ve forzado a ganar un partido ya, porque ya ha perdido dos y quieras o no, la presión está ahí de ganar otro partido. Si pierden el tercero también, irán al cuarto sabiendo que han perdido tres y entonces es como una bola que va creciendo poco a poco, ¿no? Yo todavía hablaba con Dan en plan de broma, me decía Dan, en plan de broma, no es en serio, me decía Dan, no te preocupes, de aquí al final de la temporada habrá no sé cuántas vagas en los equipos a final de tanto cambio, nosotros seguiremos aquí y al final nos pasaremos a la Final Cup. Evidentemente el equipo de Skulls no puede recurrir a ese tipo de cosas y sí que necesita ganar un partido ya. Y yo creo que Cerberus es un rival asequible a las alturas que estamos de temporada. Además creo que todavía van a contar con Axel, con lo cual, quieras que no, el bloque está ahí, se comuniquen más o se comuniquen menos, al final sabe lo que tienen que hacer cada uno. Y yo creo que es una buena oportunidad realmente para Skulls de ganar un partido. Evidentemente no vamos a pedirle a Skulls que gane a Giants o a Caronte, evidentemente eso es muy complicado. Puede pasar, pero es muy complicado. Sin embargo, contra Cerberus yo creo que si hacen un buen partido, ¿por qué no? Estará muy igualado, ¿eh? Estará muy igualado. No sé, no sé. Yo veo un partido muy frenético aquí, ¿eh? Porque está Axel también y eso, bueno, es un punto a favor quieras o no, aunque hayan tenido problemas con él. Crash yo creo que va a ser clave en este partido. Creo que Crash es el mejor jugador del equipo de Skulls. Posiblemente el mejor jugador de los ocho que vayan a jugar hoy. Siempre tienes muy alta estima, Crash. Pero depende de... que yo tengo una alta estima, Crash. Sí, siempre le destacas. Es muy bueno. Es que luego me dices a mí cuando digo algo de Eupho también me lo dices. Crash es un jugador que ya era bueno en PS3, lo sigue siendo aquí en One. Y es el mejor de su equipo y posiblemente el mejor de los que hay aquí. Vámonos con el jugador destacado. Primero vamos con el equipo de Cerberus. Vamos allá. Es el señor Radical, que ya hizo un buen papel en la segunda jornada. Lo estuvimos viendo. Y podemos decir de Radical, que es una de las nuevas incorporaciones del equipo de Cerberus para esta nueva división de honor. Cuando se fueron sus dos jugadores. Y decir que Radical es un AR puro. Lo hemos visto hasta ahora. También lo hemos visto tocar un poquito el M-Tar. De hecho Cerberus, ya lo comentamos, es uno de los equipos que juega mapas como Octane, por ejemplo, con cuatro cortas. Al menos lo vimos una vez. No sé si lo van a volver a repetir. Le salió bien porque ganaron ese mapa. Y Radical es un jugador que normalmente lo vemos con largas. Es la larga del equipo, pero también puede mover la corta. Con lo cual es un jugador bastante polivalente. Y que yo creo que está aportando mucho al equipo de Cerberus. Por lo que pudimos ver en la segunda jornada. De hecho, estuve repasando las estadísticas. Y si bien el MVP era Othnex, Radical en algunas cosas estuvo incluso hasta mejor que Othnex. O sea, que Radical es un jugador valiosísimo para el equipo de Cerberus. Y que esperemos tenga una buena actuación hoy. Y por supuesto, tanto así como el resto de su equipo. Vamos a ver ahora el equipo de Skulls. Y vamos, yo creo que con uno de los jugadores a los que más cariño le tengo. Es al señor Panzer, Miguel Ángel Villanueva. Un muchacho que ha tenido mala suerte. Los que son de la comunidad lo saben. Panzer siempre en sus equipos ha tenido sus idas y sus venidas. Sus más y sus menos. Pero al final siempre está ahí. Él como jugador. Es un jugador, la verdad, muy competente. Evidentemente no está a la altura de los top-stops. Pero la constancia que tiene Panzer creo que es destacable. Rara vez choquean un partido este señor. Y bueno, aquí en esta nueva temporada tenía otra vez la esperanza de partir con un buen equipo. De ese cambio de club. De Celerius a Skulls. E intentar progresar un poco. Y bueno, de momento estamos en la jornada 3. Y todavía no han conseguido ninguna victoria. ¿Qué pasa con Panzer? Bueno. ¿Qué pasa con Panzer o con el equipo? ¿Qué pasa con Panzer? Bueno, no sé. Eso que dices de mala suerte. En realidad la suerte no existe, yo creo. Bueno, a veces sí, ¿no? Pero... En el caso de Panzer yo creo que sí, ¿eh? Bueno, no sé. Es el único jugador que yo he visto que le han abandonado a algunos de sus jugadores a la hora de ir a la Final Cup. Bueno, pero eso tampoco. Bueno, sí, es mala suerte si lo quieres llamar así. Pero eso es que... Sí, un poco. La gente es así, ¿no? Y ya está. Y pobre Panzer pues tiene que lidiar a veces con algunos personajes. El tío ha estado ahí a tope ganándoselo realmente. Sí, sí. Es verdad que algunas veces es eso. Alguna vez las cosas no han salido como él ha querido. Pero él sigue ahí insistiendo y sigue estando en División de Honor. Ha estado aquí las tres temporadas, creo, de División de Honor. Y sigue estando además en un puesto de jugador destacado. Y echándose ahora a las espaldas este nuevo roster de Skulls. Que bueno, de momento va mal, pero que en cualquier momento también puede esperar. Y que promete, promete. Y que puede estar bastante bien. Sobre todo por eso, por lo que destacas de un jugador como Crash. Que puede ser fundamental para el buen devenir del equipo de Skulls. Vamos a ver los mapas que se van a disputar en el día de hoy. Creo que ya podríamos ir arrancando además también este primero. Estos son los mapas para este primer partido. Empezaremos en Sovereign. Después nos iremos al Buscar y Destruir en Warhawk. El Blitz en Warhawk, perdón, que ya no sé ni pronunciar. El Blitz en esta ocasión será en Octane. Veremos si se juega todo con cortas en el lado de Cerberus o no. Después el Dominio, el cuarto, será en Strike Zone. Y en último sitio se falta el Buscar y Destruir en Fright. Buscar y Destruir en Fright. Es un Buscar y Destruir muy complicado. Lo hemos visto poquitas veces, un par de veces. Y Fright suele ser un mapa. Está como quinto, no sé si lo vamos a ver. Pero si recuerdas, Fright siempre ha sido un mapa frenético. Sí, siempre, cualquier modo. Siempre, siempre, siempre. No sé qué es lo que pasa con este mapa, pero siempre no sé. Es el mapa, el otro día lo pensaba, es uno de los mapas, por no decir el que más, más vertical de Ghost. En el que más niveles hay. Tienes un Underground, tienes un Owens que tiene dos pisos. Tienes después ese otro almacén en el que hay tres. Es un mapa muy delicado. Al tener tantas variables verticales, digamos, eso afecta bastante. Yo creo que has dado en el clavo en un punto y es el mapa con más niveles que hay. Con más niveles, hasta tres niveles. Si luego este, por ejemplo, Sovereign, pues es mucho más planito, mucho más manejable, pero también es mucho más técnico. Sí, exacto. Vamos a ver un Dominio en Sovereign. Y creo que es un buen mapa también para que esté como número uno. Creo que es un mapa muy frenético, muy técnico, que necesita de un buen trabajo en equipo para hacerse con el dominio del mapa. Y creo que va a demostrar mucho en qué forma se encuentran los dos equipos. Y reflejará un poco lo que nos podemos encontrar en los próximos mapas. No sé, veremos a ver qué es lo que ocurre. Sí, vamos a ver, porque es un dominio además complicado. Esa bandera de B siempre es muy delicada de tomar. Pasa lo mismo un poco que en Fright, en este caso. Pero en Sovereign la ventaja que tiene respecto a Fright en el dominio es que las banderas de los extremos, la de A y la de C, sí que es más fácil hacer un rodeo, dar un rodeo e ir a tomarlas porque hay mucha cobertura en este mapa. Puedes despistar a los enemigos, colarte, tomar esa bandera detrás, entonces forzarles a retroceder y entonces recuperar la bandera de B. En ese sentido es un poco más dinámico. Y yo creo que precisamente por eso vamos a ver un mapa que va a decirnos mucho ya de este primer partido del día. Pues bueno, Cerberus contra Skulls. Quedan 15 segundos para que arranque este primer mapa, este dominio en Strike Zone. Ya decimos, de momento favorito puede ser el equipo de Skulls, tanto por las apuestas vuestras como yo, creo que por la opinión que tenemos en general aquí. Aunque yo personalmente tengo mis esperanzas de que Skulls pueda conseguir una victoria lo antes posible. Y el día de hoy es tan bueno como cualquier otro. Vamos con Limón, con el arma larga. Esta vez con el Remington, lo hemos visto poquitas veces. Ahí lo tenemos, controlando la zona de la derecha. Crash consigue la primera baja acabando con Josema. Oznex que llega para conseguir el relevo acabando con Crash. Vamos a poner de hecho el modo este que os encanta a vosotros. Limón que de momento sigue con vida haciéndose con la zona de la derecha. El equipo, vamos a desplegar el mapa también. El equipo de Skulls tomando ahora la bandera de B. Finalmente lo consigue Limón que se dirige hacia la zona central para apoyar a sus compañeros. Josema que también anda por ahí. Buena baja ahora de Limón con ese jumpshot. Tres bajas por parte del equipo de Cerberus. Limón que puede acabar con el cuarto. Lo tiene justo delante. Es Panzer que se lleva a los dos. Consigue evitar que el equipo de Cerberus tome la bandera de B. Buena jugada ahora de Panzer. El jugador destacado. Axel consigue muy bien acabar con Oznex. Muy preciso. Ahora tiene que recargar el M-Tar. Tiene otro jugador justo delante. Va a buscar una mejor posición. El equipo de Cerberus intentando recuperar la bandera del medio. Doble baja ahora de Limón. Vamos a cambiar de jugador. Vámonos con el equipo de Skulls. Lo pilla finalmente Radical por detrás. Tomando ahora la bandera de B. El equipo de Skulls que está muy lejos de esa zona central. Cerberus que va a recuperar la bandera de B. Tres minutos cincuenta segundos. Deciocho a trece. De momento por delante el equipo de Skulls por cinco puntos. Bueno, el señor Panzer que según su emblema no le ha hecho gracia. Me hace gracia ese emblema, oír realmente. Y ahí está Radical entrando desde arriba. Consigue esa baja además. No se preocupa. Se mete hacia el Soberano directamente para entrar. Salir por la pasarela azul. Y parece que va a intentar cuestionar esa bandera de C. Consigue la doble baja. No va a conseguirla. Finalmente le da la vuelta a Kras. Desde esa posición. Ahora nos vamos con Josema. Consigue acabar precisamente con Kras. Sube por esa rampa amarilla. Metiéndose dentro de Soberano. Intentará salir por las escaleras normales. Por la parte de atrás. Al conseguir pillar a uno de los jugadores. Y consigue pillarle finalmente. Pillo a Kras nuevamente por la espalda. Y está Oznex cubriendo desde la parte de atrás. Las Cerberus dominando de momento las dos banderas. Importantísima la suya propia. Y por supuesto la de B. Ventaja para ellos. 38 a 23. 15 puntos de ventaja en este instante. Y vamos a ver cuál es la maniobra que tiene que hacer Skulls para intentar recuperarse. Una triple baja. Intentar tomar esta bandera atrás. Es una buena decisión. Vamos a ver porque el equipo de Skulls se iba a conseguir esa bandera de A. Ahora sería una buena oportunidad para intentar recuperar la de B. Y no quedarse aquí demasiado tiempo. Porque es perder mucho tiempo yo creo. Consigue ahora una triple baja. Es el equipo de Cerberus. Intenta Kras darle un poco la vuelta a la situación. No está aprovechando Skulls para recuperar la bandera de B. Es una pérdida de esa oportunidad que han tenido. Yo creo que habían hecho un buen movimiento. Pero claro, siempre se intenta recuperar la bandera de B. No sé si se ha lanzado Panza precisamente así, pero no lo han conseguido. Ha habido un jugador de Cerberus que ha roto la bandera de C. Ha roto el respawn. Y les van a quitar la bandera de A al equipo de Cerberus. De hecho ahora el equipo de Skulls está buscando la triple captura. Caen tres jugadores ahora del equipo de Cerberus. Panza tomando también la bandera de B. Lo evita muy bien. Radical que se va a meter al medio. Lo hemos dicho. Radical que podía ser decisivo para su equipo en este partido. Radical que se da media vueltas. Finalmente Dunkin acaba con él. Volvemos con Ocnex. No consigue la baja. Vámonos ahora con Josema. El equipo de Cerberus que ha perdido dos banderas. Puede perder la tercera. Buena baja ahora de Josema. Finalmente Axel que se lo carga con el Bidon en esa zona central. Limón recuperando ahora la bandera de A. Por detrás el equipo de Cerberus. 51 a 46. Cinco puntos de diferencia entre los dos equipos. Sigue ampliando esa diferencia ahora el equipo de Cerberus. Vaya cuchillo de Axel sobre Ocnex. Muy bien Axel. Lo está avanzando por la zona de la izquierda. Otro más de Axel. Doble para él. Y ahora va a bascular hacia la bandera de A. Muy bien Axel. El equipo de Cerberus encerrado completamente en la bandera. Y Axel que va a hacer mucho daño desde la zona superior con el Bidon. Tiene que buscar las cortas distancias. Tiene un jugador justo a la izquierda. Le va a venir de frente cualquier momento. Axel lo consigue acabar con él. Es Limón quien consigue la baja. El equipo de Cerberus tomando la bandera del medio. La bandera de B. Es Crash que consigue evitarlo. Su compañero que viene para apoyarle. Dan consigue acabar con Ocnex. Después de que Ocnex acabara con Crash. El equipo de Skulls que sigue manteniendo la bandera de B. Y la bandera de C. Cerberus que todavía no tenía tomada la bandera de A. 57 a 64. La diferencia es que se mantiene a pesar de todo. El equipo de Skulls por delante. Por solo 8 puntos. A pesar de todo el dominio que estamos viendo por parte de Skulls. La diferencia al final, Ángel, no es tan grande como esperábamos. Bueno, han tenido que remontar esa puntuación que iban por debajo. Acuérdate de 15 puntos. El equipo de Skulls que a partir de que han recuperado esa bandera de B. Lo que pasa es que ahora ya puede ser un momento en el que la vayan a perder. Vamos a ver porque están retrocediendo para intentar recuperar la bandera de C. Ahí se va a meter por el carril de fabricación de esos tanques. Va a conseguir esa baja sobre Josema que lo tenía justo a la izquierda. Ahora sí lo va a recuperar sin ningún problema el equipo de Skulls. Pero también van a perder la bandera de B. Quedan 30 segundos. 67 a 76 en este momento. Ventaja interesante. Ya la que empieza a conseguir de 9 puntos el equipo de Skulls. A pesar de eso. A pesar de ir por debajo toda la primera mitad. Le han conseguido dar la vuelta a esta situación. Nunca al final nos vamos a ir con una puntuación muy, muy igualada al descanso. 10 segundos para que acabe. 72 a 79. 7 puntos de ventaja. Otra baja más de Dan. Que se va a meter a esa bandera de B. Intentar neutralizarla estos últimos segundos. No sé si puntúa la bandera mientras está tomando el equipo rival. Creo que sí todavía. Pero hay que estar 75-81. 6 puntos de ventaja finalmente para el equipo de Skulls. Es muy poco. Es muy poquito. Pero bueno, peor podía haber sido. Ha habido un momento en el que parecía que no tenían ningún recurso. Que Cerberus estaba dominando bien las dos banderas. Y con una buena maniura. Yo creo que Skulls se ha hecho con un buen control del mapa. Durante casi toda la partida. Creo que ha dominado bien. Y al final no ha conseguido aprovechar del todo ese dominio para sacar una diferencia más grande. Bueno, al principio estaba dominando Cerberus. Sí, al principio sí. Pero la segunda mitad a partir... Lo que decías, por cierto, de las banderas. Hablando de mitades puntúa hasta que la barra se llena hasta la mitad. Que es cuando se neutraliza la bandera. Lo que yo pensaba. Y a partir de ahí pues ya no puntúa. Othnex destacando con las mayores bajas. Luego hablamos de Othnex. Quiero hablar de él después. Cuando termine esta segunda ronda. De momento, chicos, podéis acordaros de usar el apartado de comentarios. Que los tenemos aquí del streaming de Twitch. Para poner qué os parece el partido. Qué opináis. Y luego los descansos. Pues podemos opinar un poco... Están hablando ahora mismo de la hora que es. Lo digo por si quieres añadir algo sobre el debate. Ya lo sabemos. Están hablando de que son las 9 y 20. Bueno, pues eso, chicos. Después Ángel y yo, si nos da tiempo los descansos. Podemos debatir un poco sobre lo que decís. Qué creéis que debería hacer al equipo de Cerberus para remontar. El equipo de Skulls para volver a ganar esta segunda ronda. A qué les falta a cada equipo, a cada jugador. A ver si tú puedes responder a esa pregunta que va a hacer Pablo 999885. Que pregunta si Skulls son buenos. ¿Skulls son buenos? Skulls son buenos. Como todos los que hay en División de Honor. Amigos. Pero no solo eso. Skulls no solo son buenos. Sino que tiene algunos jugadores importantísimos en la trayectoria del Call of Duty en este país. Panzer, del que hemos hablado en la entrada. De Crash, que está destacando mucho últimamente. Viniendo de PS3. Y de Axel y Dan. Axel, que estuvo aquí mismo como comentarista. Y bueno, Dan, que se le ha visto menos. Pero yo creo que también es un jugador bastante interesante. El equipo de Skulls es muy bueno. Y ganaría al 95% de la tabla de clasificación del VP. Casi seguro. Incluido los Mancasters. ¿Cuándo volverá eso? ¿Cuándo volverán? Desde luego. 15 segundos para que arranque esta segunda mitad. Nos hemos ido con una ventaja al final de 6 puntos. Si no me equivoco. Para el equipo favorable al equipo de Skulls. A pesar de la edad, sigues manteniendo la memoria bien, Ángel. Bueno, regular, regular. Vamos para allá. Comienza esta segunda mitad. Ahí estamos desde el punto de vista de Crash. Ya están tomando ambos equipos sus banderas respectivas más cercanas al respawn. Y vamos a ver, porque va a haber galletas. Claramente aquí en el Soberano consigue esa primera baja. Crash, que estuvo más rápido que OVNEX esta vez. Limón le da la vuelta a la situación, pero ya viene Axel para pasar la escoba. Consigue la doble baja. Axel puede empezar Skulls poniéndose por delante. Pero no, porque sube muy confiado esa escalera. Acaba muriendo a manos de Josema, que además se ha hecho la doble. Y ahí viene Crash por la parte de atrás intentando sorprender. Ahí se va a conseguir meter. Va a conseguir esa primera baja recuperando la bandera de B, que fue brevemente tomada por el equipo de Cerberus. Crash aguantando en esta posición. Lo va a conseguir. No va a llegar ninguno de los jugadores de Cerberus a cuestionar eso. Ahí está, bandera ahora para el equipo de Skulls. Y momento importante de la partida. Quedan todavía muchos minutos, evidentemente. Pero bueno, Skulls si aguanta en esta situación puede ganar una ventaja suficiente. Pues Italdo ha hecho muy bien, cubriendo sus compañeros con el Remington. Y sabía que venía el equipo de Cerberus por ese pasillo del medio. Ha conseguido acabar con dos de ellos y evitar el contraataque del equipo de Cerberus. Seguimos con Crash, que de momento no ha caído. 3-1 en su marcador personal. Con una captura además. Está con el Bizon. De momento en esa zona central le va a venir por las espaldas finalmente Oznex, quien acaba con él. Vamos ahora con Panzer. Estamos un rato con el equipo de Skulls. Después cambiamos el equipo de Cerberus tomando la bandera de B. Es Radica el que está dentro. Consigue acabar con Axis. El triple baja ahora del equipo de Cerberus. Limón que va a intentar llegar también a la bandera de B. Pero ha limpiado ya el equipo de Skulls. Consigue de momento Limón acabar con el primero. Se da rápidamente media vuelta. El equipo de Skulls que está muy lejos. Limón que se va a dar media vuelta. Consigue Panzer finalmente acabar con él. Josema desde esta zona de la izquierda no consigue impactar sobre Panzer. Va a tener que buscar una buena posición Josema para intentar acabar con él. Pero es Panzer finalmente quien consigue la baja. Oznex ahora basculando hacia la bandera de A. Cerberus que va a tomar la bandera de A. También tiene tomada la bandera de C. Hay dos jugadores defendiendo la bandera. Pero cuidado que se está colando Axel con el Bizon. Consigue acabar con Josema. Axel que va a intentar tomar ahora la bandera de C. El equipo de Cerberus que aprovecha el despiste para tomar B. Pero Panzer consigue acabar con Radical que se había metido en el medio. Axel que ha dejado neutro la bandera de C. Se ha echado hacia atrás. El equipo de Cerberus que lo sabe. Buena jugada de Axel que evita que el equipo de Cerberus se vaya a ampliar esa diferencia en el marcador. Oznex ahora intentando tomar la bandera de B. Le viene un jugador justo por delante. Su compañero que viene para hacerle la cobertura. Punto caliente. Discuta con sí. Oznex muy bien. Acabar con Crash. Radical que también acaba con Dan. Recupera la bandera de B. El equipo de Cerberus. Dos minutos. Treinta y cinco segundos. Treinta y dos a treinta y seis. Por delante ahora por cuatro puntos. Seguiría ganando si esto terminase así el equipo de Skulls. Pero solo quedan un punto. Un punto. Vamos a ver porque está rodeando ahora el equipo de Skulls. Esa bandera de B. Puede intentar recuperar Oznex que perdió un poquito de tiempo dándose la vuelta. Va a acabar cayendo a manos de Axel en esta ocasión. Ahí se mete desde arriba Limón. Va a intentar cuestionar un poco esto. No consigue evitar la toma de bandera para el equipo de Skulls. Nuevamente treinta y siete a cuarenta y dos. Cinco, cuatro puntos de ventaja en este momento. En esta situación ganaría Skulls. Esto va a estar muy igualado. Quedan dos minutos y cinco segundos. Josema atravesando el Soberano. Va a intentar recuperar esa bandera de C. Intentar hacer que se descoloque un poco el equipo de Skulls. Pero le han visto. Le van a pillar por la espalda, ¿no? Le vienen acompañando un compañero de Cerberus. Pero sí, le van a pillar por la espalda. Puede conseguir la doble. No consigue la doble. Crash le dio la vuelta a Josema. Le dio tiempo además para tomar esa bandera de C. Ahora ya va un jugador inmediatamente de Skulls. Para intentar recuperar la cuarenta y cinco. Cuarenta y seis a cincuenta y dos. Siete puntos. En este momento gana Cerberus. Que además están recuperando B. Ojito porque Skulls puede estar perdiendo el mapa en este momento. Un minuto y medio para que concluya este primer mapa. Avanzando Radical que va a intentar volver a poner esa bandera de C de su color. De momento consigue la primera baja por el camino. Va a conseguir la segunda. ¿Para qué más? Mira, recargo y me voy a quedar por aquí. Porque por lo visto se me está dando bastante bien. Muy lejos. Ahora para esa M-Tar va a tener que retroceder. Subirse arriba nuevamente a la pasarela azul. Intentar sorprender de esta posición al jugador de Skulls. Ahí se está quedando Radical, jugador fundamental de momento de lo que va de partido. Ahí se va a quedar de momento. Sigue sin ver a nadie en absoluto. Siguen cayendo jugadores de Skulls. Se les va de las manos la ventaja. Quedan cincuenta y cinco segundos. Esto pinta para Cerberus, Prieto. Pues sí, pues sí. Yo creo que casi ya porque la diferencia es de casi 20, de 18 puntos. Ahora son 19 y ahora el equipo de Skulls parece que está intentando tomar la bandera de B. Y era Kras el que estaba dentro con esa doble baja. No lo va a conseguir porque ha llegado Oznex para limpiar. De todas formas quedan 35 segundos. Recupera además la bandera del equipo de Cerberus. Y esto va a ser mapa, amigos, para el equipo de Cerberus. Después de haber perdido la primera ronda y de ganar la segunda por una diferencia bastante considerable. La diferencia ahora la va a reducir un poco el equipo de Skulls. Pero bueno, no le va a dar tiempo ni mucho menos a remontar este partido. 15 segundos por delante, 64-82. Y no da tiempo matemático. Si sigue manteniendo las dos banderas. A lo mejor si hubieran conseguido una triple captura podría haber pasado algo fuera de lo normal. Pero no, esto va a ser victoria para el equipo de Cerberus. Que se lleva este primer mapa. Por lo tanto, 1-0 para ellos. Y como decía, después de haber perdido esa primera ronda por solamente 6 puntos. En la segunda han conseguido imponerse por una diferencia de más de 6, por supuesto. Y de más de 10 creo que también. Sí, sí, más de 10 han sido 15-16 puntos. Al final, los que ha conseguido de ventaja el equipo de Cerberus. Ahí tenéis la tabla de puntuaciones. Destacando Othnex y Limón. El lado de Cerberus. Limón sobre todo en esta segunda ronda. Limón ha estado muy bien. Aunque bueno, Othnex no se ha quedado nada lejos. En el lado de Skulls ha estado Axel también bastante bien. Pero no ha sido suficiente. De todas formas, hemos visto un mapa bastante igualado. Yo creo que el equipo de Cerberus ha reaccionado bien ante esa pequeña desventaja que tenían. Pero al final no ha sido suficiente para Skulls. No ha podido mantener la diferencia con la que se iban al principio, al descanso. No sé cómo lo has visto tú. Igual, igual. Lo has dicho todo. Igual como es. ¿Para qué añadir ninguna información, Prieto? De verdad. Vamos a irnos a una pausa que nos piden. Vamos a volver enseguida con este segundo mapa. Hasta ahora, chicos. Bueno, pues 60 segundos. Un minutito para que arranque este segundo mapa. Que será Warhawk en buscar y... Bueno, será buscar y destruir en Warhawk. De momento, 1-0 favorable al equipo de Cerberus en un primer dominio que ha estado bastante igualado. Aunque al final, bueno, pequeños detallitos y una mejor inercia de Cerberus les ha llevado a la victoria. Sí, yo te quería hablar de Othnex, precisamente, que ha sido, yo creo, el jugador clave con seis tomas. En un dominio eso es muy importante y ha sido, aparte de Limón también, que ha hecho buenas labores de Anchor. Othnex, sobre todo, labores de Objective y ha estado muy bien y ha jugado de maravilla. Decir que Othnex es uno de los jugadores que ha evolucionado más de Black Ops 2 a Ghost. Así como hay jugadores que se han quedado con el cambio de juego un poquito atrás, Othnex yo creo que ha sido uno de los jugadores que ha evolucionado más. Claro, eso se tiene que mantener, ¿no? No vale con evolucionar, jugar bien al principio y después dejar de jugar de repente, ¿no? Yo creo que Othnex es uno de los tíos, ahí lo tenemos, que más le ha favorecido el juego. Es decir, que peor tiene la foto de la división de honor. La mejor, perdona, te corrijo, es la mejor. Es la mejor y lo sabes. Cuéntanos una foto nueva, muchacho, que está... A mí me encanta, pero sí, sí, es genial. Como vemos, no tiene un gran kill death ratio acumulado. Eso también viene derivado de que la primera jornada el equipo de Cerberus perdió y por eso no pudo tampoco conseguir mucho. Pero, por ejemplo, es un jugador muy destacado en Bleach, con una media de 2.360 puntos, son muchos puntos para conseguir en Bleach. Y otra vez le estamos viendo destacar, le hemos visto destacar en este primer dominio con, ¿cuánto ha sido? Seis tomas en la primera mitad. ¿Y en la segunda no sé cuántas también? No, en la segunda seis. En la primera no recuerdo. Creo que han sido cuatro en la primera. Diez tomas en total, en diez minutos es mucho. Oznex es un jugador súper explosivo. En Black Ops 2, por ejemplo, yo lo veía mucho jugar. Es un jugador súper explosivo. Mira, ahí lo tenemos, lo estamos viendo en pantalla, además. Que se mueve muy rápido. A lo mejor pecaba un poco en Black Ops 2. Un poco fallaba precisión, ¿no? Un poco no acababa de atinar muy bien en los tiros. Y era un poco el que flojeaba más, ¿no? En Black Ops 2, y él lo sabe, lo puedo decir, porque él lo dijo en la final. Pero en Ghost ha mejorado mucho y ha pasado a ser uno de los jugadores clave de su equipo. Porque sabes que Ghost es un juego muy dinámico, muy rápido, muy de fast piece. Muy de matar rápido en dos balas también. Y Oznex, es que juega así y es como le gusta jugar. Y en Black Ops 2 ya lo veíamos. Pero como en Black Ops 2 se mataba más balas, más lento, eran más importantes otras cosas. Aquí lo importante son los reflejos. Tener precisión también, ¿no? Pero ser explosivo sobre todo, ser muy objetivo. Deficción, dominio del arma, sí, sí, es importante. Pues muy bien, Oznex. La verdad que en la primera jornada sí que no estuvo muy destacado, también porque su equipo no pudo conseguir la victoria. Y en la segunda jornada la progresión fue tan bestia, por decirlo de alguna forma, que consiguió el MVP. Exacto. El MVP por delante de gente como, bueno, como… Stilex, Peluca… Bueno, Peluca no jugó en ese partido, Stilex tampoco, en esa jornada. Bueno, pero… Pero sí que estuvo por delante de todo el resto, los jugadores de Giants, por ejemplo. O sea que un Oznex que viene tirando muy fuerte, la verdad, del equipo de Cerberus y junto a Limón, yo creo que es la pareja poderosa de este equipo de Cerberus. Radical está… Yo creo que Radical está siendo clave también en su equipo. A lo mejor, no sé, yo creo que Radical… Además, Radical es un jugador que a mí me da la sensación que no sé si consigue muchas bajas o pocas, más o menos en la mitad, pero las bajas las consigue dentro del punto siempre. No sé cómo se lo hace. Las veces que he visto jugar a Radical en dominio, es que lo ves dentro de la bandera y el tío consigue dos bajas. A lo mejor en dos minutos consigue solo una más o dos más. Pero dentro de la bandera y ha conseguido dos bajas, ha conseguido tomarla y eso es lo bueno que tiene Radical, que una vez dentro de la bandera consigue las bajas, que es la finalidad, ¿no? Al fin y al cabo también un poco. Sí, son bajas muy importantes las que consigue. Igual que no consigue muchísimas, infinitas, pues sí que son bastante importantes. Bueno, chicos, parece que los jugadores no se aclaran en el lado que tienen que tomar en este buscar y destruir, al parecer. Llevamos dos veces ya con la partida creada, así que vamos a irnos unos minutitos musicales o sea, viemos a ver qué está pasando. Volvemos en nada, chicos. Y volvemos enseguida, hasta ahora. Hasta ahora. Bueno, pues arrancamos aquí. Ahora parece que sí se han puesto todos de acuerdo para arrancar este buscar y destruir en Warhawk. Mapa número dos de momento. Ganando el equipo de Cerberus. Uno a cero a Skulls, que, bueno, se han llevado ese dominio por una diferencia estrechita de unos seis, siete puntos. Así que veremos qué pasa en este segundo mapa en el buscar y destruir. De momento arrancamos en esta primera ronda atacando el equipo de Skulls. Parece que hacia esa bomba de B se les ha colado un jugador en la parte derecha. Va a tener tanque retroceder. Se ha dado cuenta aguantando. Vendo con su Remington. No se la quiere jugar demasiado. Sabe que está ligeramente expuesto a los que le puedan venir por la izquierda. Se va a meter detrás de la picapa. Acompañado por Axel. Ya están los dos dentro. Van a por el jugador que se ha colado ya en esa parte derecha. Empiezan a recibir esos disparos. Controlando ahora a Axel también la parte central. Intenta avanzar el equipo de Skulls para poder poner la bomba. No consigue acabar con él. Axel sí lo consigue Dan. Josema, que se lleva panzer en otra parte del mapa. Empieza ahora el equipo de Skulls a sufrir. Haberse encerrado en esa posición. Acaba de morir ahora a Dan. Se queda solo Axel contra tres jugadores de Cerberus. Va a tener que tomárselo con mucha paciencia. Está vigilando, pero se lo cargan desde dentro del camión abierto. Y uno a cero para el equipo de Cerberus. Un ataque un poco lento. Lo he visto yo en uno de Skulls, quizás. No, lo que ha pasado es que Limón se ha metido en esa casita de la izquierda. Y eso ha impedido que el equipo de Skulls se desplegase como tenía que hacerlo. Así que buena jugada por parte de Limón. Pero yo creo que ha faltado que el equipo de Skulls llegase antes. Porque Limón no hubiera podido ponerse allí si el equipo de Skulls hubiera sido un poco más rápido. Pero bueno, en cualquier caso, Limón, que lo ha hecho muy bien, ha sido clave para ganar esta primera ronda. Y veremos a ver qué es lo que pasa en la segunda. Nos vamos con el ataque del equipo de Cerberus. Vámonos con Limón. Y parece que van a atacar al objetivo de B. Parece no, va a ser así. Volvemos con Limón, que es el que ha conseguido dos bajas en la primera ronda. De momento ha dejado muy tocado a uno de los jugadores que está en la antena. Ese jugador que no quiere saber absolutamente nada más se va a echar rápidamente hacia atrás. Radical consigue acabar con Crash. Primera baja para el equipo de Cerberus. Empieza bien esta ronda. Panzer pone la igualada acabando con Radical. Limón que aprovecha el despiste para plantar esa bomba. En B lo va a conseguir sin demasiados problemas. Hay un jugador en la zona de la antena que lo puede ver en cualquier momento. Cuidado que lo ha dejado muy tocado Limón que se va a echar hacia atrás para buscar una mejor posición. Apuntando también hacia las antenas. Sabe que hay un jugador por ahí. De momento 3 para 3 en cuanto a jugadores se refiere. La bomba que está colocada al equipo de Skulls que tiene 30 segundos. José va a conseguir acabar con Dan. Limón acaba con Panzer. Se queda solo Axel de nuevo. Se encuentra con el primero. Consigue acabar con él. Ese Skulls con el Remington. Vaya Skulls que me lleva Axel. Axel avanzando ahora posiciones. Tiene a dos jugadores por delante. 17 segundos para intentar conseguir algo. El primero está en las antenas. Puede aparecer en cualquier momento. Y no tenemos a Axel que va a intentar el defuse. Se encuentra con el primero. No sabía muy bien hacia dónde disparaba. 2 a 0 en el marcador. Dos rondas arriba para el equipo de Cerberus. Que para los que os acabéis de incorporar al streaming han ganado el primer mapa. 1 a 0. Y de momento van ganando también este buscar y destruir por dos rondas a 0. Ese movimiento de Axel ahí no me ha gustado mucho. La forma en la que he traído. Bueno, tenía 18 segundos. Tampoco es que tuviera mucho tiempo. Es verdad que estaba un poco apretado por el tiempo. Pero bueno, un vistacillo a la zona de la antena no hubiera sobrado desde luego. Ahí va a atacar nuevamente el equipo de Skulls. Parece que cambian de táctica. Esta vez dirigiéndose directamente hacia esa bomba de A. Avanzando por dentro de la valla. Va a caer el primer jugador de Cerberus. Va a caer también Panzer a manos de Josema. Sprayando un poquito a través de la valla. Consigue Crash acabar con Josema. Precisamente Axel que recoge la bomba en este instante. Se va a lanzar a plantarla. Aguantando en esta posición de momento. Nadie de Cerberus va a poder cuestionar este plantado de bomba. Y está Axel retrocediendo. Situación muy favorable para ellos. Así consiguen sobre todo esta primera baja. La próxima baja si es de Skulls. Puede ser ronda para ellos. 35 segundos. Axel que se va a quedar muy retrasado. Vigilando la zona de la carpa. Vigilando también la zona trasera. Consigue Dan la baja. Consigue Radical también acabar con Crash. Es una situación de uno contra dos. Tiene a los dos jugadores rodeándole. Y acaba muriendo Radical. Y bueno, el equipo de Skulls consigue su primer ataque. Precisamente sobre la bomba de A. Cosa que no es habitual de ver. Una victoria sobre la bomba de A. Pero bueno, bien atacado. Yo creo que es una bomba también bastante válida. No tanto como la otra. A solo es viable cuando atacas A para cambiar un poco de estrategia. Y despistar al rival. Es lo único yo creo. Si están bien plantados en A es imposible. Y ahora lo han hecho bien. El equipo de Cerberus que a lo mejor se esperaba que atacaran a B. Y han ido a defender allí. Les ha sorprendido el equipo de Skulls atacando finalmente. Pero nos vamos con esta ronda número 4. Un minuto 15 segundos por delante. Y nos vamos esta vez con el ataque del equipo de Cerberus. Con Radical por ejemplo. Que ya ha conseguido dos bajas en las tres rondas que llevamos. Hay un jugador metido en correos. Podría hacer muchísimo daño. Si el equipo de Cerberus intenta plantar. Podría ocasionarles muchos problemas al equipo de Cerberus. No sé exactamente quién es. De hecho lo voy a mirar. Es Panzer. Y ahí Radical acaba de ver al primero intentando sprayear a través de la superficie. No consigue impactar. Panzer que sigue ahí. Y puede asomar en cualquier momento lo que decíamos. Consigue de momento acabar con Limón. Primera baja para el equipo de Skulls. Perdón. Radical que pone la igualada. Acabando precisamente con Panzer. Que no sé muy bien por qué ha salido allí. No tenía la mejor de las posiciones. Axel consigue acabar con Josema. Radical que también va a caer. Acabando a manos de Crash. Ha salido sin mirar. Bueno, bueno. Radical. Axel consigue acabar también con Othnex. Y por lo tanto va a ser el 2-2 el empate del equipo de Skulls. Que pone la igualada en este buscar y destruir. Sí, sí. Muy buena defensa ahora de Skulls. Aguantando bien ese ataque. El equipo de Cerberus. Y las cosas muy igualadas en este segundo mapa también. Como en el primero. Para qué mentirnos. Tanto la tabla de clasificación. O sea, la tabla de puntuaciones. Como en el marcador. La verdad. Todo máxima igualdad. Salvo esa baja extra que tiene... No, no tiene ninguna baja extra. Nadie. Están totalmente igualados. Ahora sí. Acaba muriendo Limón a manos de Dan con el sniper. Se metía muy a lo loco Crash. Ahora acaba muriendo a manos de Josema. Va a aprovechar de todas formas Panzer para plantar la bomba en A. Nuevamente repitiendo el ataque el equipo de Skulls. Cerberus que ya se lo empieza a oler. Para que claro, seguramente el próximo ataque vuelva a ser sobre la bomba de B. Aguantando Panzer al lado del objetivo. Se la jugó mucho saliendo. Acaba muriendo a manos de Radical. Que se hace la doble. Acaba también con Dan. Solamente queda Axel contra 3. Pero la bomba está plantada. Puede jugar al juego de acabar con el que desactiva. Ahí va a conseguir acabar con el primero y con el segundo. Ojito con Axel. Aguantando. Se mete por detrás de la casa. No le ha visto al jugador de Cerberus que va a avanzar por dentro. Que consigue verle. Le sigue perdiendo. Qué inteligente es Axel. Se va a quedar detrás del barril. Le tiran bombas. Le tiran de todo. 3 segundos. Va a conseguir la baja. Y se hace la triple. Axel poniendo el 3-2 para Skulls. Vaya jugada de Axel. De las mejores que hemos visto en esta temporada. Y consigue esa triple baja con bomba plantada. Y pone por delante al equipo de Skulls. Muy bien Axel. Muy bien. El equipo de Cerberus que se ha olvidado de cubrir el carril de la derecha. Y se ha colado Axel por allí. Ha hecho el horror absolutamente. Sí, dos jugadores. Se ha olvidado el equipo de Cerberus que no estaba muy bien colocado. A pesar de todo, Axel lo ha hecho de maravilloso. Y además ha conseguido acabar con el tercero. Que podría haber dejado pasar el tiempo. Vámonos con el ataque del equipo de Cerberus. Con Josema, por ejemplo. Que lleva cuatro bajas en lo que llevamos de buscar y destruir. 3-2. 3 rondas seguidas para el equipo de Skulls. Ahí cae el primero. Radical consigue acabar con Panzer. Podría poner la igualada para el equipo de Cerberus. Ahora podría ser una buena oportunidad para hacerlo sin duda. El portador de la bomba que es Limón. De momento sigue con vida. Va a intentar plantar. Va a tirar el humo del equipo de Cerberus. Limón consigue acabar con Crash. Con el Semtex. Josema en correos. Mirando hacia el centro. No va a aparecer absolutamente nadie. Panzer y Crash. Que han caído. Dan y Axel contra los cuatro jugadores. Oznex que consigue acabar con Axel. Con el pilar en este buscar y destruir para el equipo de Skulls. Dan que se ha quedado solo contra cuatro jugadores del equipo de Cerberus. Consigue acabar con el primero. Pero tiene a tres por delante. Buen tiro de Dan. Aunque no va a ser suficiente para llevarse esta ronda. Ahora va a intentar sacar el Remington. Tiene a tres jugadores en todos sitios. Delante, detrás y en el medio. Tres a tres en el marcador. Pone la igualada al equipo de Skulls. Y vaya partidazo que estamos viviendo, Ángel. Igual a Cerberus está este segundo mapa. Tres a tres. Y nos vamos otra vez con el ataque del equipo de Skulls. Difícil de igualar esa última ronda en la que Axel se ha hecho un uno contra tres con bomba plantada. Vamos a ver si vuelven a insistir sobre la bomba de A. Parece que esta vez no. Parece que van a rotar hacia el centro avanzando con bastante poco cuidado. No sé si se van a parar un poquito al lado del camión. Van a tomárselo con cierta calma. Ataque estándar para el equipo de Skulls. Buscando aquí el 4 a 3. Después de ir perdiendo 2 a 0. Recordemos al principio del mapa. Vigilando Panzer desde lejos. La zona de la antena no va a conseguir ver a nadie de momento. Ni nadie metido ahí en esa posición. Ahora sí parece que avanza uno de los jugadores de Cerberus. Empiezan a caer esos humos a la zona del objetivo. Perdón, humos no. Granadas directamente de damaje. Ahí se queda detrás Panzer intentando esprayar un poco hacia el Medical. No va a conseguir ver a nadie. Ahora sí acaba Dan con Radical. Han caído también Crash. Son dos los jugadores de Cerberus que han muerto. Es un 2 para 3. La bomba todavía no está plantada. Panzer cubriendo desde el almacén. No consigue ver a nadie la zona de las antenas. Tampoco hay nadie en esa posición. Metiose por debajo del camión. Muy arriesgado. Pero lo vuelve a intentar Panzer. Le empiezan a llover los tiros pero está justo en el sitio perfecto para poder plantarla. Consigue plantar. Acaba muriendo. No, no ha muerto Panzer. Finalmente ha conseguido salir con vida. Queda solo Josema contra dos. Pero está Axel. Imparable en esta partida consigue la última baja con headshot incluido. Nuevamente Skulls gana el ataque. Nuevamente Skulls por delante. 4 a 3. Muy bien. Muy bien el equipo de Skulls ahora. Sobre todo Dan que va a 8-5. Axel también. Pero Dan en esta ronda ha sido decisivo. Se ha cargado, si no me equivoco, a tres jugadores. Ni más ni menos. Axel que ha acabado con el cuarto. Sí, sí. Partidazo de Dan. Y Crash que se está quedando un poquito atrás en este partido. Sobre todo en este buscar y destruir. Lo estamos echando un poquito de menos. Nos vamos con el ataque del equipo de Cerberus de nuevo. Y esta vez nos vamos a ir con Oznex. Que creo que todavía no lo hemos visto. Con el E-Metal. Con cuatro bajas de momento. Avanzando con el Remington. Va a plantar ese sistema Trophy. Dos jugadores del equipo de Skulls. En la zona de las antenas. Uno que está todavía. No se va a encontrar absolutamente con nadie. Defendiendo ahora mismo con tres jugadores el equipo de Skulls. Oznex que va a desplazarse hacia la zona de la derecha. De momento decide no plantar el equipo de Cerberus. Un minuto por delante. De momento está en una ronda por detrás. No ha caído ninguno de los jugadores. Cuidado el movimiento del jugador de Skulls. Que se está colando por detrás. Seguramente será Crash. Seguro que lo adivino. Pues no, no es Crash. Es Axel. Precisamente ha caído el primero. Radical consigue acabar con Dan. Axel con Josema. Tres para tres. La bomba que ha sido plantada. Cuarenta segundos por delante. Defendiendo ahora el equipo de Cerberus con tres jugadores. Hay un jugador aquí metido en correos. Y otro en la parte de atrás. Limón consigue acabar con Panzer. Axel con Radical. Axel que sigue con vida. Dos para dos. Tiene el equipo de Skulls. Veintiocho segundos para hacer algo ya. Se va a encontrar Oznex con el primero. Lo sabe. Lo acaba de ver. No consigue acabar con él. Finalmente sí. Limón que también acaba con Axel. Y Cerberus que concreta esta ronda con dos. Bajas prácticamente al instante. Cuatro a cuatro en el marcador. Y esto, amigo Ángel, esto está igualadísimo. Porque cuatro a cuatro. Y esto seguramente va a terminar en once rondas por lo menos. Sí. Fíjate que estoy viendo a Skulls bien. A Cerberus también. Pero veo a Cerberus un poco más compacto. De hecho, fíjate en la tabla de puntuaciones. Estamos echando de menos a Crash, como decías antes. También Panzer que únicamente está plantando esa moda. Además, vuelve a morir Crash muy pronto. A manos de Josema. Situación complicada para el equipo de Skulls en esta ronda número nueve. Vamos a ver a Oznex ahora metiéndose por el pasillito hacia la puerta. Vamos a ver si la decide romper. Ve a uno de los jugadores en esa posición. Va a conseguir el hitmark, pero no consigue llevárselo finalmente. Retrocediendo ya hacia atrás, hacia la L. A través del médica detrás del tanque. Se va a meter nuevamente hacia esa zona de las antenas. Va a tirarse un trofi encima, por si acaso le tiran alguna cosa. Avanzando hacia esa posición en el equipo de Skulls. Que, bueno, consigue plantar esa bomba en A, pero solamente queda con vida Axel. Vamos a ver si puede repetir la machada. De momento va a conseguir llevarse al primero recarga, pero ¿qué ha pasado? Que se ha terminado el tiempo. Punto para el equipo de Cerberus. Estaba ya a lo mío, estaba viendo si Axel se hacía la triple otra vez. Estaba muy emocionado, pero no ha sido el caso. 5-4 para el equipo de Cerberus. Pero bueno, se les ha escapado. Yo creo que nuevamente Crash muriendo tan pronto descoloca un poco el ataque del equipo de Skulls. O sea, la bomba ha explotado, ¿eh? Te ha quedado claro, ¿no? O sea, la bomba ha hecho boom. Sí, ha hecho a Pepem. Bueno, vámonos con el equipo... No, la bomba no, perdón. O sea, que la han desactivado, digo. O sea, que no ha petado. Ah, que la desactivado. Vale, ahora todo me encaja. Ahora todo me encaja. No estaba tan deshistado. Sí, sí, no, porque ahora está atacando el equipo de Cerberus. 4-5 en el marcador. Cerberus a una ronda. Tiene un match point para ganar este segundo partido, este segundo mapa también. Y nos vamos con Limón. De momento Dan se carga al jugador de Cerberus. 4-3. Empieza a amalar el equipo de Cerberus. El equipo de Skulls que podría poner la igualada en el marcador en esta ronda. De momento están defendiendo la bomba que ha caído en medio de la nada, muy cerquita de la entrada de Correos. Hay un jugador del equipo de Cerberus que está ahí dentro y se va a encontrar con uno de los jugadores del equipo de Skulls en cualquier momento. Bien desplegado el equipo de Skulls en una línea horizontal perfectamente trazada en el mapa. Josema que va a caer también a manos de Panzer. Oznex en la misma posición que antes con el Remington y la mera térmica. Ha visto al primero, pero saben que está ahí. Oznex que va a intentar buscar una mejor posición. Desprezando al rival. Consigue muy bien acabar con Dan. Podría además acabar con el segundo. Intentando esparallar. Se queda completamente solo Radical contra dos jugadores del equipo de Skulls. Tiene una bomba que plantar todavía. Se va a encontrar con el primero, pero es Crash finalmente quien acaba con él. Estaba muy expuesto. Radical 5 a 5 en el marcador. Y esto se va a decidir como anticipábamos en una última ronda. Ronda número 11. Y está en juego el hecho de que el equipo de Skulls ponga el 1 a 1. Y por lo tanto como mínimo veamos dos mapas más. O que el equipo de Cerberus ponga el 2 a 0. Y que posiblemente todo acabe en 3 a 0. En tres mapas. Porque ir a un Blitz con un 2-0 en contra es muy complicado. Mira que eres Gafe. Mira que eres Gafe. Mira que eres Gafe. De verdad. Eres un agorero. De Gafe nada. De Gafe nada. Es el peor. Ahí está Radical avanzando a cubrir esa bomba de A por si acaso. Me parece que el equipo de Skulls está muy interesado en esa bomba constantemente. Pero parece que nuevamente vuelven a jugar estándar hacia esa bomba de Bea. Blanzando a Axel ya por la parte del fondo. Empiezan a caer esas bombas hacia la zona del almacén. Se va a meter Axel. Muy confiado. No hay nadie por suerte. Va a vigilar. Madre mía. El tiro que le acaba de meter Limón. Ahora sabía perfectamente que iba a salir desde ahí. Panzer un poco más retrasado. Acompañado por Dan. Vigilando muy mucho la zona de las antenas. Saben que hay un jugador metido en esa posición. Se va a quedar detrás del trofe. Intentando meterse por debajo. Ahí consigue ver al primer jugador. Avisa a sus compañeros. Se vuelve a meter hacia la izquierda. Y puede intentar rotar al equipo de Skulls. Parece que no van a hacerlo finalmente. Se la va a jugar Panzer. Va a intentar plantar. Tiene a tres jugadores delante con posibilidad. Dos jugadores al menos con posibilidad de verle. Pero va a conseguir plantar sin ningún problema. Cerberus que no quieren asomar ni un milímetro. Oznick va a conseguir la vaga sobre Dan. Es un tres para dos. Ventajoso para el equipo de Cerberus. Pero la bomba está plantada favorable a Skulls. Aguantando Panzer detrás de la puerta de la valla. Consigue ver al primero. Pero le pillan por la espalda. Claro, le pilla a Josema que venía desde A. Se queda solo Crash. Consigue la primera. Es la oportunidad de Crash de redimirse del mapa. No consigue la segunda baja. Y va a ser mapa para Cerberus. Van a poner el 6 a 5. Y le hace ese T-back. Bad Manner. ¿Cómo les gusta? Bueno, pues Cerberus se lleva este mapa muy igualado. La verdad, muy buenos detalles de Skulls y de Cerberus. Pero es lo que te digo, en general un Cerberus más compacto es lo que hemos visto aquí. Aunque puede ser que haya habido más bajas del lado de Skulls. Pero al final lo importante, lo importante que es lo importante, yo creo que Cerberus lo ha llevado un pelín mejor. Y esta última ronda yo creo que el error principal no es por echarle a las culpas, evidentemente. Pero yo creo que Panzer, con esa decisión de quedarse vigilándola a través de la puerta, sí que puedes ver pasar a gente. Pero claro, si te viene un tío por detrás, desde A, que puede pasar, ¿no? Yo no creo que haya sido tanto fallo de Panzer ahí, sino más acierto del jugador de Cerberus, que ha intuido que algo raro estaba pasando allí. Seguramente cosas de comunicación, sus compañeros decían que solo veían a un jugador y que el otro tenía que estar por fuerza en la zona central. Puede ser. Entonces yo creo que ha sido más acierto ahí del jugador de Cerberus. No sé quién ha sido, no recuerdo, creo que Josema. Josema ha sido el que ha conseguido la baja sobre Panzer. ¿Sí? ¿Josema? Sí. Yo creo que ha sido más acierto. Josema estaba cubriendo, de hecho, si te acuerdas, siempre estaba cubriendo A. De todas formas, Panzer, desde donde estaba, tampoco es que pudiera hacer mucho daño a través de disparando con él y meter atrás. Hombre, pero puedes esperar a ver si pasan. Si ves pasar a los dos que quedaban con vida, rompes la puerta, ya haces que se giren, puede entrar Dan desde el otro lado. Una vez que se vuelven a intentar desactivar, se puede colar y matar al que está desactivando. O sea, tenía muchas posibilidades. Dan era un 2 para 2 o 2 para 3. Estaba bastante bien para Skulls. Axel se ha anticipado un poco. Ha hecho un 12-6 Axel en el buscar y destruir. Hay que remarcarlo. Y esa ronda ha sido épica. Pero en la última ronda, yo creo que no tenía la necesidad de asomarse por ahí. No tenía la necesidad. Podía haberse quedado atrás en las escaleras. Muy buen tiro de Limón. Es muy difícil también. O sea, ha asomado un pelín y Limón le ha pegado el tiro perfecto. Yo no digo que no, pero era innecesario el hecho de asomar por ahí. Bueno, en ese momento, no sé, tampoco… Sí, bueno, te puede pasar cualquier cosa por la cabeza. Bueno, miro, voy a echar un vistazo a ver si hay alguien. Si me la ha llevado, me la ha llevado. Yo creo que ahí, asomando, te la llevas una de cada cinco. De la forma en la que te ha matado Limón. No hubiera sido 5-5 si no hubiera sido por Axel. Yo creo que el equipo de Skulls, la cosa ha sido, y su problema, entre comillas, ha sido que han dependido demasiado de Axel y de Dan un poco también. Si no, y manejar las situaciones en las que era un 3 contra 2, 2 contra 2, salvo la ronda que ha ganado Axel, precisamente, que era un 1 contra 3, el resto de rondas Skulls no ha sabido muy bien cómo resolverlas. Han conseguido ganar rondas cuando eran 1 contra 3. Ahí sí, ahí han confirmado, pero cuando estaban igualadas… Es el mapa de Othnex, el mapa y el modo de Othnex. Yo creo que jugadores importantes aquí en este Blitz van a ser Othnex, el jugador más objective de su equipo, y por parte del equipo de Skulls… Crash, a ver si vuelve, a ver si vuelve Crash, después del segundo mapa un poco regular. Que Blitz suele ser un jugador que a lo mejor no mata mucho, pero que se mete muchísimo a los puntos, y que sabe por dónde colarse, sabe estudiar muy bien el mapa, y meterse por los sitios más complicados. Veremos a ver qué es lo que pasa, de momento nos vamos con Othnex, que ya empieza siendo el jugador más puntero. Dos jugadores, dos bajas que caen a manos del equipo de Cerberus. Othnex, que mientras tanto se está colando por la espalda, Axel consigue acabar con Radical. Muy buen giro de Dan, que consigue acabar con Othnex, que se estaba colando peligrosamente por detrás, ahora sale al contraataque el equipo de Skulls. Vámonos con Dan, que va a hacerse con el control de la zona de la izquierda del mapa, no consigue acabar finalmente con Limón, que está subido en el roto y consigue finalmente la baja. Crash que se va a meter en el Badulak, lo van a pillar por la izquierda, no se consigue colar. Limón que consigue finalmente la baja, dos bajas ya de Limón desde esa posición. Va a hacer que se va a colar por esta zona de aquí. 1-0 para el equipo de Cerberus, que ha puntuado, si no me equivoco, ha puesto su primer punto en el marcador y nos vamos a ir de hecho con EOS, con Othnex, volvemos con él a ver si vuelve a repetir la hazaña que repitió la jornada pasada, que fue en este mismo mapa y en este mismo modo de juego, que fue cuando se ganó de hecho el MVP, yo creo, en este mismo mapa. Sí, fue en este mapa básicamente. De hecho, la cifra que más hemos destacado precisamente ha sido su puntuación en Bleach y fue en este Octane donde la lió, la verdad, bastante. 1-0. Sí, favorable al equipo de Cerberus. José más recibiendo muchos impactos aquí detrás de la gasolinera, tiene un jugador colándosele por el taller, acaba muriendo desde la espalda, le pilla Panzer, Limón vigilando esa puerta, esta es mi puerta, this is my door, por aquí no va a pasar nadie. Además le han debido decir, mira, quédate ahí, tú parado, y no te muevas en todo el mapa. Simplemente maneja el stick derecho o se lo carga, no, está FK, está FK, Limón, está FK, se le pueden haber ido las pilas del mando, esperemos que la recupere prontito. Sí, sí, está apuntando bien, por si acaso. Buena baja ahora de Josema con el head glitch, consiguiendo el headshot sobre Panzer, sacándose, sacando, salido hacia el medio, 1-1 en el marcador, 3 minutos, 5 segundos para que acabe la primera mitad, Josema avanzando, tiene un jugador justamente delante, se lo acaba llevando, era Axel precisamente el que estaba metido en esa parte izquierda, Limón desde el agujero, acaba muriendo también, buena doble baja ahora de Panzer, avanzando desde el medio, puede ser una oportunidad ahora para el equipo de Skulls, tienen las líneas muy avanzadas, Othnex que se va a quedar aquí vigilando que nadie se le cuele, va a ser complicado, va a avanzar unos cuantos metritos a mirar desde el agujero, pero está perfectamente emplazado Dante, en cuanto que se me es, te voy a pegar un tiro que te va a dejar seco y lo consigue, y ahora sí, buena defensa del equipo de Cerberus, y no sé cómo lo ha hecho al final Skulls, que tenía una situación muy buena y sin perder casi ninguna baja, no han conseguido marcar. Es porque Cerberus ha reaparecido justo al lado de la base, y en este mapa esto pasa, esto pasa, estuve viendo un partido fuera de la, de otra liga y de hecho es que un equipo perdió precisamente por eso, porque el equipo contrario reapareció justo al lado de la base y no pudieron ponerse por delante en el marcador, es lo que tiene este mapa. Pues sí, y además, o sea, no es que hubiera roto el respawn el equipo de Skulls, o sea, lo estaba haciendo bien, pero bueno, es lo que pasa a veces. Vámonos con el partido, dos minutos por delante, uno a uno, solo dos tantos en tres minutos, y ahora parecía que el equipo de Cerberus estaba bastante adelantado, se está haciendo con un buen control de la zona central, Crash consigue acabar con Oznex, pero Joséma acaba rápidamente con él, Axel que acaba de reaparecer avanzando por la derecha, consigue muy bien acabar con Radical, de momento Axel con un 6-2 en su marcador personal, acaba de ver a otro de los jugadores, no consigue acabar con él, finalmente es Crash quien lo consigue, Limón acaba con Axel, intercambio de bajas en esa zona central, ninguno de los dos equipos consigue adelantar demasiado las posiciones como para ser una oportunidad clara de poner y de desmarcarse en el marcador. Ahí Radical a puntito, ha estado de acabar con Dan, era una baja muy importante, se está colando uno de los jugadores de Skulls, consigue puntuar muy bien el equipo de Skulls que pone el 2-1 en el marcador, se pone un tanto por delante, un minuto 15 segundos para que termine esta primera ronda, Limón encargado de defender, defender y qué defender, porque se está quedando bastante estático ahora Limón, doble baja para el equipo de Skulls, ahí lo tenemos, Limón esperando a que aparezcan los jugadores del equipo de Skulls, hay un jugador colándose, Limón que lo sabe, es un jugador que se la estaba de todas, buen salto ahora de Limón, apuntándose a la espalda, se le acaba de colar, ha dejado de apuntar, en el momento menos adecuado el equipo de Skulls que pone el 3-1, pone un poco la igualada el equipo de Cerberus, 3-2, sigue por arriba el equipo de Skulls por un tanto, consigue muy bien acabar con Axel en la zona del Badulac que 40 segundos podría poner la igualada del equipo de Cerberus, lo va a conseguir, 3-3 en el marcador, colándose también uno de los jugadores de Skulls, baja importantísima, se está colando por detrás va a poner el 4-3 el equipo de Skulls, muy bien, se ponen un tanto por arriba, Cerberus que está muy lejos de poner ahora la igualada, 25 segundos, ahora puede puntuar el equipo de Skulls y adelantarse todavía más en el marcador, adelantándose dos de los jugadores uno por el Owens, uno por el centro, doble baja ahora de Limón para evitar la ofensiva del equipo de Skulls, pero se está colando uno de los jugadores, puede poner el 5-3, está a punto de ponerlo, va a poner el 5-3, Skulls se pone dos tantos por arriba y esta primera ronda que va a terminar así, Josema no sé si va a poder puntuar, lo va a pillar finalmente por la espalda, Crash, va a ser un 5-3 en esta primera ronda, 12-5-2 de Dan, 12 bajas, 5 muertes y dos capturas de Dan, jugando un verdadero partidazo ahora en este tercer mapa, y ahora ahora también de que apareciese Dan en el partido, de buena falta le hace el equipo de Skulls, a falta de Crash, que bueno es Dan también, que antes le habíamos controlar muy bien la parte del medio, pero también ha conseguido esos dos tantos importantísimos para su equipo, pues precisamente son los dos tantos que lleva de ventaja, ahí está Dan, estamos precisamente con él, consigue tirar abajo el equipo de Skulls, esa gasolinera, Dan vigilando la parte del club, consigue esa buena baja, como está Dan de fresco, hacía tiempo que no le veía tan ágil, vigilando desde el agujero, va a conseguir de momento aguantar esa posición derecha, no hay nadie vigilando la entrada, y vaya baja ahora de Axel en defensa, también Dan consigue otra más sobre Oznex, y bueno de momento 4 minutos 22 segundos los que quedan, y Prieto 5-3, ¿puede aguantar esto Skulls y forzar el cuarto? Yo creo que no, yo creo que quedan 4 todavía, quedan 4 minutos todavía, y esto puede pasar cualquier cosa, el equipo de Cerberus también lo va a hacer el equipo de Skulls, a puntito de caer ha estado Panzer, finalmente consigue poner ese tanto, sigue pusheando el equipo de Skulls, viene Cerberus también a defender, 3 segundos para que termine el tiempo de espera, consigue Axel acabar con el primero, podría puntuar Axel, Panzer que se está colando por la espalda, aprovecha el despiste, va a puntuar el equipo de Skulls también, Cerberus que no está ni mucho menos adelantado, 7-4, 3 tantos ahora de diferencia, Panzer que se va a esperar, perdón, desde una buena posición, a volver a puntuar, Cerberus que se ha olvidado completamente de defender, puntúa de nuevo Panzer, 8-4, Panzer que ya lleva 3 tantos, ni más ni menos en este Blitz, y el equipo de Cerberus ahora que podría intentar poner la igualada, va a intentar poner otro punto más, consigue, querrás acabar con el primero, caen todos los jugadores del equipo ahora de Skulls, solo queda uno que de hecho está colado en la base del equipo de Cerberus, se lo ha cargado Dan, finalmente, era Oznex el que estaba colado esperando a que pasase el cooldown, y le ha encontrado perfecto nuevamente Dan haciendo un partidazo, 17-8, los que lleva Dan, 17-13 también, Panzer que ha muerto un poco más, pero también lleva 3 capturas, está haciendo un partido fantástico ahora, Radical aguantando como puede, metiéndose hacia adentro, estamos con Crash ahora en labores defensivas, ahora el equipo de Skulls tienen 3 minutos por delante para aguantar este resultado, para irnos al cuarto mapa, va a acabar muriendo, ahora doble de Josema entrando desde esa posición, va a conseguir, o debería conseguir marcarse, lo está pensando mucho, ahora sí se mete finalmente, y consigue puntuar 9-6, 3 puntos de ventaja para el equipo de Skulls, ya está Axel disparando al agujero, no consigue la baja, pero ya ha dado el aviso de que hay un jugador ahí colado, ahí va a pillar por delante, perfecto Axel, le tenía ya fichado a Limón, consigue la baja, finalmente va a avanzar por la zona del taller, vigilando hacia el fondo, se va a quedar de momento en labores defensivas, buena decisión también de Axel, porque hay una cosa que vemos muchas veces, un jugador consigue la baja detrás e inmediatamente se va para delante cuando, a lo mejor no, a lo mejor tienes que simplemente aguantar aquí, bueno, de todas maneras consigue puntuar desde la espalda ahora el equipo de Cerberus, pero también lo consiguió el equipo de Skulls, 10-7, sigue el más 3 y quedan 2 minutos 10. Pues sí, estamos con Axel desde la zona del roto, controlando todo el mapa absolutamente, desde esta posición, sigue intentando buscar algún jugador de Cerberus, Josema acaba con Graz sabe que anda por ahí, Axel no consigue impactar ninguna bala puntual, equipo de Cerberus, 8-10 en el marcador, hay un jugador también colado en el Badulak en la tienda, consigue acabar con el primero, Soznex, acabando con Panzer, Axel que se lo va a encontrar por la espalda, finalmente es Dan quien acaba con él, Axel que sigue en labores defensivas, 17-8 para él, solamente un tanto, pero está haciendo su función, se está colando el equipo de Skulls, perdón, en esta zona central, bastante atrás, el equipo de Cerberus ahora consigue Radical salir hacia delante, acabando con Dan, Josema también acaba con Panzer, triple baja para el equipo de Cerberus, después de que Radical acabara con Axel, buena baja ahora de Krash que se puede colar para puntuar, va a hacerlo de hecho, 8-11, 3 tantos de diferencia, ahora intentando puntuar el equipo de Cerberus, reaparece muy cerca de la base el equipo de Skulls, dos jugadores de Cerberus en el Badulak, uno que se desplace hacia la derecha, Axel consigue acabar con el primero, hay un jugador basculando por la espalda, pero tiene 3 jugadores de Skulls por delante, Skulls que puede optar por aguantar, Josema que se cuela también por el almacén, consigue acabar con Krash de momento, podría colarse el equipo de Cerberus, de hecho va a puntuar, lo va a conseguir, no, finalmente cae también Radical a manos de Dan, Oznex en esa zona central con el emetar, ahora la gasolinera aguantando desde una buena posición, finalmente lo pilla, Krash por la espalda, caen los jugadores ahora de Cerberus, pushea muy bien el equipo de Skulls, full team, 8-12, 4 tantos de diferencia, podría ser la sentencia próximamente del equipo de Skulls, solo quedan 48 segundos y son 4 tantos de diferencia, Oznex consigue acabar con Panzer, Cerberus está muy lejos de la base del equipo contrario, y esto va a ser sentencia porque son 5 puntos, 5 tantos de diferencia, lo que separan a los dos equipos, ahora son 6 y 33 segundos, esto va a ser victoria para el equipo de Skulls, que pone el 2-1 en el marcador, y ganando sorprendentemente un Blitz en el que no las tenían todas, porque destacábamos un poco a Krash, que se ha hecho un 15-23, que no está teniendo un buen día hoy, Oznex que sí que es cierto que ha sido el mejor de su equipo, pero que tampoco es que haya hecho su función muy bien, 23, 3 capturas solamente, vimos a un Oznex mucho más fresco la jornada pasada, y además Oznex ha empezado muy flojo, ha tardado un poco en despertar, y eso le ha pasado factura al equipo de Cerberus. Pues sí, se acaba aquí este tercer mapa, victoria para el equipo de Skulls, el primer mapa que consiguen ganar en el partido de hoy, recordemos, sigue ganando el equipo de Cerberus 2-1, y especialmente destacado en Skulls el señor Dan, que al final se ha ido con un 25-15-3, 3 tomas, también Panzer que ha conseguido esas 6 tomas, ha estado muy muy activo y muy bien, y bueno, primer mapa para el equipo de Skulls, un Blitz bastante bien llevado por su parte, con buenas decisiones defensivas, ha habido un momento también de caos en el equipo de Cerberus, ese momento en el que iban perdiendo tan solo de dos, pero han dejado esas dos capturas muy rápidas, también le pasó lo mismo al equipo de Caronte el otro día contra Pain, y el martes pasado también pasó una cosa parecida, al final son esos momentos un poco de descontrol, en los que el equipo contrario te hace dos, tres capturas seguidas, en los que te matan en el mapa completamente, ¿no? Pues el equipo, lo que comentabas, ¿no? De hecho, cuando ha pasado eso, el equipo de Cerberus estaba desde el lado malo, entonces lo que ha pasado es que han empezado a reaparecer en el club, estaban demasiado lejos como para volver, de hecho deberían haber enviado a un jugador, una captura se la comían seguro, pero se han comido dos por no haber enviado a nadie, que haber enviado a uno tampoco significaba evitar la captura solo, entonces han preferido salir todos hacia adelante. Cerberus lo que ha pasado es que en la primera ronda saliendo desde el lado bueno no ha conseguido hacerse con un buen control del mapa, a pesar de que lo tenían un poco más sencillo, no han empezado muy flojos, sobre todo dos de sus jugadores en general, todo el equipo, ¿no? Y no han aprovechado, no han terminado de aprovechar ese lado bueno, y al final eso les ha costado la derrota. Un lado bueno, que es muy claro, porque es bueno, porque puedes hacer un buen control del mapa desde ahí, un jugador controlando el club y los otros tres pusheando. Entonces es un lado que te permite hacer eso, controlar el mapa de manera muy sencilla. Vamos, antes de empezar con este cuarto mapa, vamos a explicaros un poco de qué va esta Open Cup 3 con un vídeo hasta ahora. Bueno, cállate ya, pesado. Arranca aquí este cuarto mapa. Dominio en Strike Zone. Cerberus contra Skulls. De momento Cerberus 2, Skulls 1. Y este mapa que puede ser el definitivo, el que fuerce el quinto mapa para el equipo de Skulls. A ver si nos pueden subir un poquito el volumen del juego, que no vimos absolutamente nada. Y ahora sí lo vimos perfectamente. Ahí está. Y bueno, de momento que consigue hacerse con estas dos primeras banderas, el equipo de Skulls. Perfecto el despliegue. Muy bien, José. Y podemos irnos al quinto mapa, Prieto, realmente. Podría ser y sería muy épico, ¿eh? Ya lo hemos anticipado al principio, que este partido pintaba ser muy igualado. Y al final lo está siendo el equipo de Skulls, dominando estos inicios de este cuarto mapa, este dominio en Sovereign. Y qué buen mapa para ser un cuarto. Y de momento el equipo de Skulls, que tiene dominadas las banderas de A y de B. Ahora Otnex intenta pushear para tomar la bandera de A, pero es Crash finalmente quien acaba con él. Vámonos con Dan, que de momento ya lleva dos bajas, dos capturas además, defendiendo esa entrada a la bandera del equipo de Skulls, que intentaba buscar la triple captura. Finalmente ha sido Josema, quien ha acabado con Panzer. Doble de Josema. Acaba Dan con él. Puede conseguir la doble. Finalmente es Otnex quien consigue la baja. Panzer avanzando por la zona central. Sabe que el equipo de Cerberus está entrando por la zona de la cocina. Consigue acabar con el primero desde la cadera. Podría acabar con el segundo. Lo ha dejado muy tocado, pero ha sido Otnex quien ha conseguido la baja finalmente. Crash desde la entrada principal, intentando conseguir la baja. De momento consigue acabar con el primero, con ese tiro a la cabeza. Llega Dan también para apoyar a su compañero y acabar con el jugador de Cerberus que daba. Y ahora Radical llega por la espalda para intentar tomar la bandera de B. Josema que le hace el apoyo también. Cerberus que podría tomar la bandera del restaurante. De hecho lo van a conseguir el equipo de Skulls que está basculando hacia la bandera de Cerberus. Aparece un jugador por ahí. Podrá defender. Josema consiguió acabar muy bien con Panzer que sabía que estaba en la pasarela. Josema ahora desde esta misma posición. Avanza finalmente por el patio. El equipo de Skulls encerrado un poquito. La bandera de A ahora. Vámonos con Radical defendiendo la bandera del restaurante. Él solito con el Emetar. El equipo de Skulls ahora tomando la bandera de Cerberus. Ha sido Limón quien ha acabado con él. Otnex acaba con Panzer. Limón que se encuentra con un jugador en la bandera de Cerberus. Ha sido Axel quien ha acabado con él. Buena baja de Oznex defendiendo la bandera. Acabando precisamente con Axel y vengando un poco a su compañero. Ahí está el equipo de Skulls tomando la bandera del restaurante. Pero ha sido Josema quien ha evitado la captura. Podría evitarlo de nuevo. Vámonos con Josema tomando un jugador de Skulls. La bandera de B se ha echado hacia atrás rápidamente. Es Crash finalmente quien acaba con él. Onde es que podría evitarlo. Otra más de Crash con el Bidon que se hace fuerte detrás de la barra. Y va a tomar el equipo de Skulls la bandera de B. Dos minutos y medio. 36 a 43 por delante el equipo de Skulls. Por solo, solo ocho puntos. Pues estamos un poco en la misma situación que vimos en el primer dominio. Skulls un poquito por delante. Al menos en esta primera mitad. Manteniendo las dos banderas importantes. La del restaurante y la del hot dog. Dejando de momento a un lado la de la estatua. Así es más complicada. Son dos los jugadores ahora que se meten dentro del restaurante. Por el lado de Cerberos. Pero acaban muriendo a manos de Crash. Que se hace la doble en esa posición. Responde Oznex. Intentando entrar. Recuperando esa bandera. Va a conseguir otra baja más. Oznex no puede hacerse la triple. No aparece Dan para acabar finalmente con Oznex. Y aquí estamos viendo la perspectiva de Axel. Mucho más aburrida. Aguantando en este hot dog. ¿Qué pasa chicos? Pasa algo por aquí. Parece que va a rotar el equipo de Skulls. Saben que han perdido el restaurante. Van a rotar inmediatamente hacia la zona de la estatua. Pasa irán aguantando a Axel de esta posición trasera. Desde aquí se puede defender muy bien el hot dog. Y él lo sabe. Lo vimos el otro día. Ahí va a asomar un poquito. Esa bandera que ya está en amarillo. Hay alguien colado. Va a conseguir ver perfectamente a Radical. Pero la bandera está en neutro. Se lo acaba llevando Limón. Y se avance de Axel. Quizá le sobró el final. Pasa viniendo por la espalda. Intentar recuperar la bandera. Se encuentra con dos. Se hace con el primero. No puede con el segundo. Está Josema respondiendo. Perfecto con su EMTAR. Vamos a ver porque hay un poco descontrolada por el mapa. Está un poco el equipo de Skulls. Intentando recuperar esa bandera del restaurante. No van a conseguirlo. Finalmente, aunque lo mata Dan. Finalmente por la espalda. Una bandera tan solo en posesión del equipo de Skulls. Va a conseguir tomar dos banderas. Ahora Cerberus a remontar un poco la puntuación. Que de todas formas tampoco es muy exagerada. Limón metiéndose. Se va a intentar recuperar también el restaurante. 45 segundos para que acabe esta primera mitad. Y ventaja de 14-13 puntos. Buen apoyo de Radical ahora. 62 a 75. Remonta el marcador. Además, el equipo de Cerberus. Rotando constantemente los dos equipos. Ahora el equipo de Skulls tomando la bandera de C. Cerberus que va a hacer lo propio hacia la bandera de A. Pero hay un jugador que acaba de reaparecer. Que va a intentar acabar con él. Spancer consigue acabar con Radical. Limón que intenta tomar también la bandera de A. Su compañero que llega por delante. Dos contra dos ahora mismo. Axel consigue acabar con el primer. Limón acababa con Panzer. Pero llega Axel muy bien para defender la bandera. Radical consigue finalmente acabar con él. Quedan 15 segundos. Y Radical va a intentar tomar la bandera. De A. Consigue acabar con el primero. Se encuentra con el segundo doble de Radical. ¿Cómo me gustan estas dobles bajas? Me ponen mucho. Vamos con... De verdad, me ponen nervioso. 71-85. 14 puntos de diferencia entre los dos equipos. Y esto se va a terminar... Bueno, esta primera ronda se va a terminar con ventaja para el equipo de Skulls. Que lo han hecho bien y que pueden forzar el quinto mapa si siguen jugando así de bien en la segunda ronda en los cinco minutos que quedan. Lo han hecho bien pero ha habido varios momentos del mapa en los que como que ha peligrado esa ventaja. Sí que es verdad que el equipo de Cerberus ha respondido muy bien en algunos momentos. Han sabido tomar bien la bandera del restaurante. Al final la perseverancia de Skulls se ha mantenido. La diferencia de bajas también se ha mantenido. Aunque Panzer ha sido el único que ha muerto un poco más de lo normal en el lado de Skulls. Ha fideado, por decirlo de alguna manera, un poco más. Aunque eso aquí ya sabemos que sirve de poco, lo de fidear. Pero sí que he visto a un Skulls que está respondiendo muy bien en cuanto a los rifleos. En este mapa parece que se les da bien. Pero a nivel de coordinación, ojito. Porque si consigue una buena racha el equipo de Cerberus pueden acabar remontando esa diferencia. Y por ende ganando el partido. ¿Diferencia de cuánto? 14 puntos. 14 puntos. Es remontable. Es muy remontable. Es remontable. Puede pasar cualquier cosa. ¿Qué diferencia vimos aquí el martes? Que fue una brutalidad. Era 60 puntos. Sí, 60 puntos o algo así. Sí, sí. Fue muy bestia. O sea que hay muchas cosas factibles en este Strike Zone. Me gusta cómo han jugado los dos equipos en general. Cómo ha sido el mapa. Porque hay dos maneras de jugar Strike Zone. Tomar dos banderas. Intentar aguantarlas el máximo de tiempo posible. Enviando, yo qué sé, dos jugadores y dos jugadores. O si es en el restaurante solo un jugador y después tres en la otra bandera. Depende un poco de las banderas que tengas. O rodando constantemente. Tienes B y C. El equipo contrario te toma B. Tú te vas hacia A. Ha sido así todo el rato. Todo el rato. Han estado rodando los jugadores muy atentos todos. Y eso demuestra que están a un gran nivel los dos equipos. Y que puede ganar cualquiera. Me gusta cuando los mapas son así de frenéticos. Porque está más chulo de ver para vosotros. La verdad es que este mapa en Dominio es particularmente atractivo. Yo creo que este Strike Zone en Dominio es un mapa muy chulo. Sí que es verdad que hay alguna bandera o alguna táctica que puede funcionar muy bien. Como por ejemplo si dominas Hot Dog y la estatua encerrar al equipo en el restaurante puede ser un poco agobiante. Sobre todo no en niveles altos pero sí en niveles un poco más bajos a lo mejor. Pero en general a mí es un mapa que me gusta mucho en Dominio. Tomar la bandera aquí sería la hostia. Tomar la bandera aquí. Yo creo que estaría bien. No hay distancia suficiente. Bueno tiene la misma distancia exactamente que Dom. ¿Sí? Bueno, ¿cómo te lo miras? Igual. ¿Al pixel? Igual, igual, igual. ¿Al pixel? Si ves un mapa aéreo de este mapa es el mapa aéreo calcado de Dom. ¿Cuántos píxeles son? Pues yo qué sé. 400.000. ¿Tú sabrás? 400.000. Qué peda. Datos de Prieto. Bueno, Prieto sigue. Bueno, vámonos con el equipo de Cerberus ahora que es el equipo que tiene que remontar este marcador. Estamos con Limón defendiendo ahora la zona de la cocina. Un jugador tomando la bandera de B. El equipo de Cerberus que se hace con dos banderas. Buena bajada de Limón desde detrás de la barra. Acabando con Panzer. Dan que llega para conseguir el relevo de esa baja. Dos jugadores de Skulls tomando la bandera de B. Pero reaparece el equipo de Cerberus justo delante. ¿Qué está pasando? Ahora hay un jugador de Cerberus en el restaurante. De hecho, también viene su compañero intentando recuperar la bandera de B. Que acaban de perder Radical. El que va a tomar ese respawn se va a encontrar con dos jugadores. Se lo acaba de comer. Lo tiene justo a la espalda. Pone la bandera en disputa. Finalmente se lo lleva y Oznex por delante apoyando muy bien a su compañero. 7 a 15 se pone por delante el equipo de Cerberus ahora. Que empieza a remontar este marcador. Buscando la triple captura. Cuidado, la consiguen. Tres banderas para el equipo de Cerberus. ¿Qué está pasando? Se está despistando el equipo de Skulls. Radical desde la pasarela. Va a intentar evitar la captura. Doble baja por parte de Limón que evita la captura. Pero llega finalmente, no sé quién es. Un jugador del equipo de Skulls tomando también la bandera. Bandera de B, la bandera del restaurante. Se ha colado Kras sin que se lo esperara el equipo de Cerberus. Y ahora sí creo que se ha puesto por delante el equipo de Cerberus. Si esto terminara así, ganaría en el mapa. Se pone por delante el equipo de Cerberus. Tomando ahora la bandera de C, el equipo de Cerberus. Skulls que va hacia allí directamente. Axel encabezando la cola. Se lo van a llevar por delante. Pues no, finalmente ha sido Radical quien ha acabado con Kras. Limón acaba con Panzer. Limón que va a volver a buscar la triple captura. Tomando la bandera del restaurante. Podría llevarse esto el equipo de Cerberus. Tres minutos, veinte segundos. Buena baja de Limón sobre Dan que salía de la cocina. Y baja importantísima de Limón. Tomando la bandera de B. Además, Axel que también llega para acabar con él. Josema que va a tomar el respawn hacia A. Se lo lleva por delante finalmente Axel. Ocnex acaba con Kras. Locura por el mapa que está pasando no mentero de nada. Estamos perdiendo el control. Sobre todo Skulls es el que está perdiendo el control del mapa y del partido. Recordemos que si Cerberus gana esto por más de 14 puntos se van a llevar el partido. Este primer partido del jueves de División de Honor. Está avanzando Ocnex. Ojito con Ocnex. Peligro con el MVP de la jornada 2. Entrando ya desde arriba hacia el hot dog. Aguantando. No se encuentra con nadie. Está tomando A sin ningún impedimento. Tiene un jugador ya que le acompaña. Está el equipo de Skulls saliendo del restaurante en este instante. Saliendo hacia esa bandera de C, la de la estatua. Va a conseguir dar otra baja sobre Josema. Va a conseguir la doble Dan también sobre Radical. Metiéndose hacia la bandera de A. Ya la está tomando bien un jugador precisamente desde la zona de la plaza. Le tira esa aturdidora. Lo aturde un poquito. Pero Dan no se aturde con cualquier cosa. Va a conseguir esa baja sobre Josema. Recupera al equipo de Skulls. 27-47. Diferencia de 20. Son 6 puntos más los que necesita Skulls para remontar este partido. Este partido y forzar el quinto mapa. Dan acaba muriendo después de su racha de 4. Saliendo Kras por la zona de cocina. Sale disparando por si acaso. No se fía de nada. Vigilando la zona de atrás. Está controlando bien ahora el restaurante. El equipo de Skulls también tiene el hotdog. Aunque ahora se cuela un jugador. Ya van dos inmediatamente allí en Skulls. Va a conseguir la primera baja. Es Othnex. Ojo con Othnex. Kras lo sabe. Acabar muriendo. Othnex finalmente a manos de Axel. Consiguió una baja fácil ahora. Axel nuevamente sobre Radical. Kras va a conseguir la defensa. Skulls remonta el partido. Y ahora mismo vuelven a ganar el mapa. Falta de un minuto y medio. Por dos puntos. Gana de momento el equipo de Skulls ahora. Dan que evita la captura de la bandera de Acabando con Josema. Otra más de Dan. Doble para él. Qué bien está jugando Dan. 16 a 10 en su marcador personal. Dos capturas para él. Ahora basculando hacia la bandera de Z. Buscando la triple captura. Seguramente el equipo de Skulls. Cerberus tomando la bandera del restaurante. Le pillan por la espalda Radical. Ha roto completamente el respawn. Dan quizás ha sido un error demasiado atrevido. Kras avanzando por el centro. Acaba de perder la bandera el equipo de Skulls. Cerberus que tiene tomadas las banderas de B y de C. Vaya partido. Uno de los más intensos. Doble de Kras que se va a meter en el restaurante. Pero hay un jugador de Cerberus defendiendo la bandera. Sondes que da media vuelta a Kras. Doble de Oznex para defender la bandera. El equipo de Skulls tomando ahora la bandera de C. De momento solo tiene la bandera de A. Cerberus que se ha hecho con la bandera del restaurante. También tienen B y C tomada. 57 a 70. Por delante el equipo de Skulls por un punto solamente. Y quedan 40 segundos. Panzer que se va a meter en el restaurante contra todo pronóstico. Solo Panzer. Finalmente ha sido Josema quien ha acabado con él. Estaba demasiado solo Panzer. Skulls que podría perder el partido. Aquí buena baja de Limón sobre Axel. Se va a dar media vuelta. 28 segundos. Ahora sí por delante el equipo de Cerberus que sigue manteniendo las banderas. Busca además ahora la triple captura. Otra más de Limón con ese jumpshot sobre Axel. Va a tomar la bandera de A. El equipo de Cerberus toma C. Skulls. Se empieza a desplegar rápidamente. Limón que va a acabar con los jugadores. Consigue acabar con el primero. 12 segundos solamente. Puede ser victoria para Cerberus. Otra más de Limón desde la cadera. Va a ser victoria para Cerberus que se lleva este partido por tres mapas a uno. Otra más de Limón. Y esto, amigos, ha sido uno de los partidos, uno de los mapas más intensos hasta ahora de la división de honor. Vaya partidazo por parte de los dos equipos. Finalmente se lo lleva al equipo de Cerberus por tres a uno. Victoria de Cerberus. La verdad es que muy merecida. Tres a uno para ellos. Skulls que solo pudo ganar el Bleach. Si hubieran ganado los dos dominios estaríamos hablando ahora mismo de victoria de Skulls. Y lo han tenido realmente en la mano ganar esos dos dominios. Antes de analizar, primero recordad. Vámonos con Redcon.es. Ahora venimos. Bueno, pues lo que se acabó de verdad es el partido. Victoria de Cerberus. Tres a uno finalmente ante un Skulls. Que es lo que te decía antes. Al final han sido detalles en los dos dominios. El buscar y destruir se ha ido a la última ronda. Ha sido un partido igualadísimo. Pero si Skulls, que yo creo que el buscar y destruir para mi gusto lo ha jugado un poquito mejor Cerberus. Pero los dos dominios, el primero que hemos visto en Strike Zone. Perdón, este que hemos visto en Strike Zone, el cuarto. El primero que hemos visto en Sovereign, perfectamente se los podía haber llevado al equipo de Skulls. Sobre todo el de Sovereign. Y este también. Los dos dominios se han estado igualados. Yo creo que el acierto ahora del equipo de Cerberus y algo que a lo mejor no ha hecho el equipo de Skulls. Y que se debería haber atrevido a hacer es buscar la triple captura. A veces los equipos tienen un poco de miedo a buscar la triple captura. Y en este juego nunca sabes lo que va a pasar con los respawns. Y además en un mapa tan pequeño que si buscas la triple captura puedes enviar a un jugador a defender las banderas. Y con un poco de suerte ese jugador puede acabar con dos jugadores que a lo mejor acaban de reaparecer en un lado. Los otros dos reaparecen en el otro. Los respawns se vuelven completamente locos. Y en un mapa tan pequeño es viable tomar la triple captura. Y el equipo de Cerberus yo creo que ha ganado el mapa ahí. Cuando han decidido ir a por la tercera. Y sumar puntos. Sí, además ha sido justo quizá esa diferencia, ¿no? La que han conseguido de 4 o 5 puntos. Que después ha remontado Skulls otra vez. Y después ha remontado el equipo de Cerberus. Y al final han ganado por poco. Pero si no hubieran consentido esa triple captura estaríamos hablando ahora mismo del quinto. Estaríamos viendo el quinto mapa en este instante. Bueno, pues victoria final para el equipo de Cerberus. En lo que ha sido el penúltimo partido de la jornada número 3. Nos queda el último, que es el que va a enfrentar a los equipos de Ashes y Wizards. Ese es el siguiente partido que vamos a ver a continuación. Yo creo que lo mejor es hacer una mini pausa muy rápida. Y volvemos enseguida con este encuentro, chicos. Hasta ahora, chicos. Gracias.